Colocamos la esponja y el gancho al micrófono. Se coloca la antena al transmisor. Presionamos y enroscamos el micrófono. En la parte inferior está la caja para las pilas. Al costado derecho está off y on. Está prendido cuando parpadea esta luz azul. En el receptor también se coloca la antena y las pilas. En el receptor usaremos el cable TRRS que es para celulares y laptops. Presionamos y enroscamos. Esta entrada irá donde se colocan los audífonos en el celular o laptop. Colocamos el clip al transmisor y al receptor. En el caso se use cámara, enroscar el soporte y usar el cable TRRS. Abrir la aplicación grabadora de voz y presionar play para empezar a grabar.